¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la sanidad y más concretamente a la salud de nuestros ojos, por tanto, a la oftalmología. Está claro que todos los órganos de nuestro cuerpo son imprescindibles, absolutamente todos, pero si hay uno al que damos especial relevancia, ese es sin duda el de la vista. Yo no conozco a nadie cuya prioridad no sea poder ver. Hoy hablaremos de las distintas patologías y enfermedades que se pueden producir en nuestros ojos, como por ejemplo las cataratas, el leucoma o la degeneración macular. Esta última, hasta donde yo he podido leer, es la primera de las causas de la ceguera en el mundo occidental. Fíjense ustedes si es importante saber de lo que estamos hablando. Bueno, pues además, y hablando de sanidad, no podemos pasar por alto el asunto con el que nos levantamos cada día, el COVID-19. Hoy trataremos de averiguar la incidencia que tiene sobre nuestros ojos y qué medidas preventivas debemos tomar para evitar contagiarnos por esa vía. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones tan importantes para nuestra salud, me acompaña la doctora Crespo, que es la jefe de sección de oftalmología del Hospital Infanta de Leonor. Ella es, como les decía, la doctora María José Crespo. Doctora, muy bienvenida a nuestro programa. Estoy encantada de que esté aquí con nosotros. Hola, Mabel. Bueno, yo decía que todos nuestros órganos son imprescindibles, todos, todos. Pero es verdad que la vista, eso de no poder ver, nos preocupa y mucho, ¿verdad? Es verdad. Lo vemos todos los días en la consulta. Además, yo que me dedico, sobre todo a la retina, que es como una parte muy vital, los pacientes lo viven con una intensidad muy grande. A veces hay pacientes que, estando casi al borde de la ceguera, con la degeneración macular que comentabas antes, algunos te comentan que prefieren morir, lo cual no es baladí. Y además es que la ceguera se vive casi como una enfermedad terminal de cáncer. O sea, no hay que menospreciar la importancia de la vista, porque los pacientes parece que es un órgano que no te das cuenta de que está hasta que te falta. Entonces, cuando no lo tienes, es cuando realmente ves la importancia que tiene. Tenemos, además, en las consultas, la oftalmología. Es una de las especialidades que tiene más demanda. Junto con la traumatología, somos las dos especialidades que tienen más demanda asistencial. Por algo será. Por algo será, claro. La mayor frecuentación se produce tanto en una como en otra. Es verdad, como decía la doctora, que todos pensaban, bueno, si te falta, no sé qué. Pero es que si te falta la vista, es que prefiero morirme. Es que no ver. Y es verdad, es que es duro. Es muy duro. La gente entra en depresión, les cambia sus hábitos, las familias también tienen una repercusión, porque no solamente es para el paciente que al final ve limitadas sus actividades o sus relaciones sociales, es que para la familia también a veces es una carga, la necesidad de llevarle, de traerle, muchas consultas. Cuando entra en la dinámica de los tratamientos del ojo, a veces son años de tratamiento, a lo mejor con visitas casi mensuales. Doctora, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a hablar de las distintas patologías, de enfermedades en definitiva, del ojo. Y a mí me da igual el orden y lo que nos quiera contar. Yo quiero hablar de todo y quiero que tomemos conciencia. Yo hablaba con la doctora fuera de cámara que el glaucoma se hizo una gran campaña y la gente se preocupó y empezó a ver esto, pero que hay otras muchas, como es la degeneración macular, porque lo de las cataratas lo tenemos claro todos. Parece que no veo bien, a ver, a ver, uy, creo que tengo cataratas, y ahí vamos más rápido. Pero el resto de patologías, y también son muy importantes, eso ya es otra cuestión. Claro. El tema de la degeneración de la edad que comentabas, como tú bien has dicho antes, es la principal causa de ceguera en el mundo occidental. Es una enfermedad que tenemos mucha prevalencia con estos pacientes. Y el problema de la degeneración de la edad es que como muchas veces empieza en un ojo y el otro está sano, a veces los pacientes que son mayores y que además tienen cataratas o alguna otra cosa, no se dan cuenta de que ese ojo está empezando a tener un problema. Y entonces quizá no lleguen lo suficientemente a tiempo a las consultas. Y es una patología que requiere de un tratamiento precoz. O sea, los seis primeros meses, desde que aparece la enfermedad, si no se tratan esos seis primeros meses, muchas veces luego ya no hay nada que hacer. Entonces sí que es importante que la gente conozca que existe ese tipo de enfermedad, que no todo es catarata, porque muchas veces la gente dice, no veo, no veo, lo que dices tú, serán cataratas. Y ni va al médico ni hace nada y cuando llega es tarde. Cada vez es verdad que se va haciendo más hincapié desde la atención primaria, en que sean los médicos incluso de atención primaria los que hagan el primer screening y los pacientes van llegando antes. Pero sí que estamos viendo ahora, por ejemplo, con todo el tema del COVID, la gente tiene mucho miedo, la gente no viene a las consultas y entonces las enfermedades del ojo y este tipo de enfermedades están llegando en fases bastante avanzadas. Otra cosa que está pasando es que los pacientes que están en tratamientos, pues algunos por miedo han preferido no venir a hacer los tratamientos. Claro, todo ese tiempo que pasa sin haber hecho un tratamiento hace que la enfermedad siga su curso y muchas veces ya no es reversible. O sea, cuando ya la enfermedad avanza, pues tú puedes detenerla con el tratamiento, pero no puedes revertir el daño. Entonces ahí tenemos un problema, por un lado el diagnóstico y ahora mismo en este contexto a veces el seguimiento. Claro, pero el diagnóstico es fundamental. Entonces, ¿qué les decimos a nuestros espectadores que nos están viendo ante qué síntomas deben de ir de inmediato? En cualquiera de las patologías, o sea, iremos una a una, porque yo tengo aquí apuntadas, pero que muchísimas, porque hay otra que se llama, tengo cinco aquí, que marcan como graves, el glaucoma, como hemos dicho, la degeneración macular, la ceguera nocturna, en fin, es que hay muchas cosas que probablemente no somos conscientes de ellas porque no sabemos los síntomas. Claro, las más importantes, así, digamos, para que la gente conociera, serían la degeneración de la edad, que lo que da, la primera sintomatología que da es la visión torcida, o sea, lo primero que da es la metamorfosia, que decimos los oftalmólogos, que no es otra cosa que ver las líneas torcidas, los marcos de las ventanas, las líneas de la carretera, cualquier cosa que sea una línea. Y luego ya cuando progresa más, lo que se ve es como una mancha negra en el centro, se produce lo que se llama un escotoma, que es eso, una mancha como un vacío en el centro de la visión. Cualquiera de estos síntomas es motivo para hacer una consulta rápida, pero rápida... ¿Urgente? Urgente, digamos, preferente, a lo mejor no es de urgencia, de ir a las cinco de la mañana, pero sí es de hacer una consulta una semana o dos. Y luego, otras patologías que has mencionado, por ejemplo, es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad muy traicionera, porque la tensión en el ojo, que es el glaucoma, la hipertensión, lo que hace es que el nervio óptico, que es como el enchufe que tiene el ojo con el cerebro, tiene la tensión muy alta dentro y a los vasos que nutren el nervio, le cuesta un poquito entrar a nutrir el nervio, poquito a poco, poquito a poco, se va muriendo como de inanición. Y al final, ¿qué pasa? Pues que se va perdiendo campo visual, pero el campo visual es algo que no nos damos cuenta, porque nosotros miramos de frente, no estamos mirando, veo por aquí o veo por aquí o veo por abajo. Claro, y al principio lo que pierdes es sensibilidad, tampoco es que pierdas todo el campo, con lo cual es una enfermedad, por eso se ha hecho tanto hincapié, que si tú no la detectas haciendo una medicina preventiva, cuando el paciente te llega a la consulta consultando por un glaucoma, está ciego. Está ciego o bien porque ya está ciego del todo, o porque su campo visual es como mirar a través de un tubo de escopeta y claro, se va chocando con todo, porque en realidad no ve por los lados. Por eso glaucoma es una de las enfermedades con las que más campaña se ha hecho, porque además también es muy, muy habitual y además los tratamientos son muy eficientes y muy eficaces. La progresión de la enfermedad se detiene y va muy bien. Hay muchos tratamientos, muchos colirios, las cirugías funcionan. Entonces, ahí sí que se han hecho campañas. Con la degeneración de la edad también se han hecho campañas, pero quizás se ha hecho menos hincapié. Pero el glaucoma se puede operar, pero otras patologías no. Claro, por eso glaucoma tiene tan buen pronóstico en realidad a la larga, porque tú puedes empezar con tratamientos y si el tratamiento médico no te funciona, pues lo operas. Claro, y los síntomas son que empiezas a perder visión por los lados. Claro, pero eso la gente no lo nota. O te hacen un campo visual... No lo notas. Claro, entonces por eso siempre que un paciente viene a la consulta, por cualquier motivo, o sea, a partir de los 45 o 50 años, todos los pacientes que vengan, aunque sean para graduarse una gafa de cerca, lo normal, lo que solemos hacer los oftalmólogos es tomar la tensión, para hacer un poco de screening poblacional. Muchas veces también en las ópticas, que las ópticas a veces hacen cosas, bueno, pues hacen salud laboral, salud oftalmológica un poquito primaria, toman la tensión con unos aparatos que no son de contacto, que hacen como un soplido, puf, entonces te miden la tensión y pueden detectar una tensión alta. ¿Qué la detectan? Pues te mandan y no vaya usted al oftalmólogo a que lo compruebe con un aparato más preciso. Sí, sí, que en su detecto si tenemos dudas vemos que vemos un poco peor, pero no termina de detectar, aunque sea te vas a la óptica y que te digan... Sí, en la óptica te pueden hacer una, por lo menos una primera toma de tensión. Claro, y sí que es verdad que yo creo que algunas personas que han tenido glaucoma, se han operado y están encantados, encantados, porque el tratamiento a priori les iba bien, y luego ya el otro, desde la intervención, maravillosamente. Y bueno, de las cataratas que vamos a decir, yo creo que todo el mundo sabe ya la sencilla de lo que es una intervención de cataratas al día de hoy, pero que también hay que hacerlo a tiempo, tampoco se debe dejar pasar demasiado tiempo, o sea, lo que te marque el oftalmólogo, pero no es eso, bueno, como hay que dejar, como se decía antiguamente, vamos a dejarlas a que estén muy hechas y luego es un problema. Claro, las cataratas ahora mucho es lo que el paciente demande, porque no es lo mismo a lo mejor una persona que está en vida laboral activa, que tiene 50 o 60 años, o una persona que tiene 80 o 90, o sea, la demanda es del paciente y luego también el consejo del oftalmólogo. Quizá no te comportas igual con un paciente muy anciano, o incluso que tenga una visión de un ojo y el otro no, para meterlo en un quirófano, y una persona joven que tenga que trabajar o que tenga que conducir. Las cataratas hoy en día, además, se han convertido también un poco en un procedimiento refractivo, ya no solamente estamos hablando de... ¿Eso qué significa? La gente demanda no solamente volver a ver, quieren volver a ver muy bien. Hombre, claro. Claro. Quieren volver a ver muy bien y volver a ver muy bien sin gafa. Claro. Todo eso es un plus que te exige una demanda un poco diferente. Para todo esto, además, en el mundo de la oftalmología se ha desarrollado todo un mercado de lentes, muy variado, que te ofrece muchas posibilidades. Casi cualquier cosa se puede solucionar si el ojo funciona adecuadamente. Lo que pasa es que luego no todo tiene una indicación. No todo el mundo es el candidato ideal para colocar una lente para ver de lejos, de cerca, o para colocar una lente para quitarte la gafa para todo. Incluso la gente que tiene enfermedades en la retina no serían los mejores candidatos para colocar lentes muy sofisticadas, porque puede alterar luego su sensibilidad o su finura en la visión. Y además también este tipo de lentes, incluso al oftalmólogo le puede dificultar luego hacer algún procedimiento quirúrgico más adelante. Tengo aquí otras enfermedades también, lo de la ceguera nocturna, y otra cosa que se llama, que no la había oído yo en mi vida, aniridia. La aniridia es muy rara, Amabel. ¿Qué es lo de la...? Sí, es un defecto congénito en que los pacientes nacen sin el iris. Se asocia a muchas enfermedades, se asocia a muchas patologías del ojo, no solamente es la aniridia, a veces hacen catarata, a veces el cristalino está mal, pero es una enfermedad muy poco frecuente. Lo que pasa es que sí que es verdad, sí, son de las que se llaman enfermedades raras, pero es verdad que hay muchas asociaciones de la aniridia, quizá por eso te suena, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá. Doctora, estoy viendo que todo lo que estamos hablando, todo lo que nos está contando, bueno, pues se produce en las personas adultas ya pasando una determinada edad. Son degeneraciones propias de la edad. Me decía que ella era especialista, y ya lo sabía yo, en el tema de retina, y todas estas enfermedades van, claro, asociadas a la retina. Y en los niños también hay patologías, pero no estas. No. Gracias a Dios. Esto es, es que quiero que quede muy claro que un niño no puede tener una catarata, o sí en circunstancias muy especiales y son excepcionales y tal. Un niño no puede tener degeneración vacular porque va asociado a la edad, pero sí que hay otro tipo de enfermedades, de la retina también, que pueden afectar a los niños. Sí, las enfermedades de la retina que afectan a los niños suelen ser enfermedades más hereditarias o genéticas. También son enfermedades poco frecuentes. Son enfermedades que suelen empezar en la infancia y luego se van desarrollando a lo largo de la vida, hasta que la gente muchas veces se queda ciega en la edad media o ya adultos, ¿no? Por ejemplo, pues la retinosis pigmentaria es una enfermedad que puede empezar en jóvenes, incluso en niños, pero a lo mejor en niños cuando empieza o en jóvenes no tiene mucha afectación porque empieza y como es lentamente progresiva, pues vas perdiendo hasta que ya la ceguera ocurre en la edad adulta. En los niños lo más importante es el diagnóstico del ojo vago, ¿vale? El ojo vago es un problema normalmente asociado a un defecto de graduación de uno de los dos ojos o a que el niño tuerce uno de los dos ojos, con lo cual el cerebro detecta que ese ojo ve menos. Como ese ojo ve menos o le cuesta más ver, pues se centra en el otro ojo y no desarrolla la visión del ojo con el problema. ¿Qué ocurre? Que el desarrollo de la visión en los niños se produce desde que nacen hasta los 8 o 9 años. Si tú a los 8 o 9 años ese problema no lo has resuelto, luego ya no tiene vuelta atrás. La visión que hayas desarrollado hasta esa edad es la que te vas a quedar el resto de tu vida. Y lo bueno de todo esto es que los niños son súper plásticos, tienen una capacidad de recuperación funcional buenísima. Si tú eso lo detectas, pues tú obligas al ojo vago a trabajar tapando el otro y poniéndoselo fácil, es decir, le graduas bien para que ese ojo no tenga dificultades y le obligas a trabajar más que el otro ojo que no es el vago. El ojo, nada, o sea, en menos de un año recupera su visión y luego tú eso lo mantienes y una vez que tú tienes ya tu visión a los 9 años, eso ya está toda la vida. Por eso es verdad que en los colegios se hacen muchas campañas. Los colegios suelen tener... Sí, periódicamente. Y por lo menos, aunque no sean esos screens muy finos, pero sí son screens groseros que detectan ese tipo de cosas y aunque pasen por exceso, pues mejor que vengan por exceso que no por defecto. Me ha parecido muy importante que se empiece a detectar cualquier enfermedad, en este caso del ojo, con tiempo suficiente en los niños, pues en los colegios y que cada vez más en primaria se vaya a mirar. Porque claro, tú cuando decides ir al oftalmólogo, pues ya como que mientras que pides la cita, se lo dice a tu médico, te me ha dado el oftalmólogo. Y todo ese tiempo es un tiempo perdido. O sea que, como no tenemos acceso, que a lo mejor, no sé si sería bueno o bueno, o malo, tener acceso directamente a los especialistas, no sé. No está en el diseño de nuestro sistema. No privaríamos, sin duda, sin duda. Nuestro sistema público está diseñado para que sea primaria el filtro de todo. Y es lógico, porque si no, imagínense los hipocondríacos. Madre mía de mi vida, sería terrible. Doctora, yo sí quiero que demos una serie de pautas a las personas que nos están viendo, pues en líneas generales, porque hay también muchas cosas que se dicen que quizás no sean ciertas. Por ejemplo, las personas que utilizan gafas para leer, te dicen, pero esto me ha pasado a mí, de ir a la farmacia y decirte, pues ¿cuánto necesita? Pues por dos. No, no, llévate uno y medio para que obligues al ojo a trabajar. Y yo creo que eso es un error, pero eso se hace, se hace. Y debemos ser conscientes, eso es como lo de, tengo un dolor de cabeza, pero a ver si se me pasa solo. Y cuando ya el dolor es brutal, pues ya no tienes con una analgésica, necesitas tres. Pues esto yo, en mi corto entender, lo interpreto así, que hay que actuar antes. Sí, o sea, si tú tienes un defecto de graduación, por ejemplo, la presbicia, que es el que decías tú, la vista cansada, que es muy frecuente, es cierto que la gente dice, no, no, me voy a forzar el ojo, a ver si lo leo. ¿Qué haces? No lo lees. O te subes el tamaño de la letra o te lo alejas, pero en realidad no lo lees. Claro. La gafa es un elemento de confort, o sea, hay que tener lo que necesites para poder hacer las cosas que tú quieres hacer. Si a una persona necesita hacer cosas de muy pequeñito tamaño, miniaturas o cosas pequeñitas, pues a lo mejor incluso necesita una potencia mayor que una persona que está todo el día solo en el ordenador a una distancia de 50 centímetros y no tiene una demanda diferente. Pero la gafa, el hecho de que te la pongas con menos graduación de la que tienes, no va a hacer que tu presbicia disminuya. Si tú con 42 años empiezas con la presbicia y a los 45 tienes una diotría y no te la pones y aguantas hasta los 50, a los 50 vas a tener dos o dos y media, no vas a tener la una de los 45. ¿Qué importante esto que se está diciendo? Porque la mayoría piensan que no, 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 porque como estoy forzando el ojo, pues así me avanza menos esas teorías que decimos y que no. Te acostumbras a ver peor, pero nada más. Efectivamente. Y otra cosa que también, que no sé hasta qué punto es el ordenador, uy, es que perjudica muchísimo el estar viendo el ordenador, la pantalla, ¿hasta qué punto? ¿Y en qué casos? El ordenador, la luz del ordenador fatiga porque es una pantalla luminosa y el ojo humano pues se cansa con la luz, pero no es dañina, o sea, ni tiene nada radiactivo, ni destruye la retina, ni provoca catarata, ni nada. Lo que pasa que cuando estamos muchas horas en el ordenador, el síndrome de la fatiga visual del que se habla asociado al ordenador está relacionado con que es una pantalla vertical y luminosa. ¿Y qué pasa cuando tienes una pantalla vertical y luminosa? Primero, al ser luminosa mantiene tu atención más fija, la atención va disminuida al número de parpadeos por minuto. Si tú parpadeas menos, pues el ojo se seca. Y como la pantalla es vertical, el ojo no tiene la protección natural de la lectura. Tú cuando estás leyendo tienes tus párpados hacia abajo y el ojo está protegido, mientras que en una pantalla vertical el ojo está muy expuesto y además parpadeas menos porque estás atento. Además hay otro factor que es el ambiental. ¿Dónde suelen estar los ordenadores? Despachos, oficinas, sitios con ambiente. Bueno, ya en casa, ya todo el mundo. En casa sí. O si no, el iPad, el móvil. Sí, pero la mayor parte del tiempo, bueno, ahora ya no porque estamos con el COVID, pero la mayor parte de la gente, el cómputo grueso de horas, eran ambientes que a lo mejor tienen muchas calefacciones por aire, que los ambientes no son quizás los más húmedos. Entonces, todo eso es lo que daña, pero en realidad el ordenador en sí no es un elemento dañino. También se ha especulado mucho, que está muy de moda, ahora habrás oído hablar de la luz azul y de los filtros, las gafas con los filtros azules. Esto es un tema que está un poco debatido. Llevamos muchos años los oftalmólogos debatiendo si la luz azul es o no es dañina para la retina. Incluso se han fabricado lentes intraoculares con filtros azules, porque parece que el espectro del azul, del ultravioleta azul, podría ser un poco más tóxico para la retina. No está demostrado. O sea, que eso de momento a día de hoy todavía no hay nada demostrado científicamente de que eso sea así. Ya, es que aquí enseguida lo ponemos sobre la mesa y le damos carta de naturaleza a cosas que no la tienen. Claro, puede disminuir la fatiga, pero no te va a prevenir de tener, de momento, una patología. Realmente la fatiga disminuye cuando tú cierras el ordenador, te sientas, cierras los ojos un ratito, abres los ojos y ya no tienes problema. O te pones lágrimas artificiales. Ah, pues no lo sabía yo esto. Claro, porque si tú tienes sequedad, lo que hay que hacer es humedecer el ojo. Y eso se hace con lágrimas artificiales, que son un producto parecido a la lágrima natural del ojo. La mayor parte de las lágrimas hoy en día van incluso sin conservantes, con lo cual no tienen ni siquiera la toxicidad del conservante. Y entonces hay que coger el hábito de humedecer de vez en cuando el ojo con esa gotita, cuando esté sobre todo haciendo este tipo de actividades. Sí, porque además no tiene ningún tipo de contraindicación. No tiene ningún efecto secundario, ni tampoco el ojo, como dice la gente, se hace vago de lágrima por ponerte lágrima. No, no me voy a poner muchas, que si no se me hace vago de lágrima. No. Yo algunas veces que me pongo, y cuando me la pongo yo sola, pues lógicamente al ir a echar, en vez de una me caen dos. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, es importante. Hablando de la sequedad, y se me ha pasado antes, cuando hemos hablado de la degeneración macular, que he leído que hay dos tipos, el ojo seco y el ojo húmedo. La forma seca y la forma húmeda. O la forma, el ojo, la forma seca. Sí. Y esto es importante, ¿verdad, doctora? Esto es muy importante, porque antes cuando hemos estado hablando de la visión torcida y del escotoma, esto está más relacionado con la forma húmeda. La forma húmeda es la más crítica, porque es la forma que debuta de manera aguda, o sea, te levantas un día viendo una mancha negra en el centro, y es la forma que hace que se pierda más vista, más rápidamente, de una manera abrupta, y es la forma que estamos tratando ahora mismo los oftalmólogos con inyecciones, que es el medicamento que se utiliza para tratar esta enfermedad. Se ponen unas inyecciones dentro del ojo, que lo que hacen es detener un poco la progresión de la enfermedad. Eso es en la húmeda. En la húmeda, en la forma húmeda. La forma seca es una forma quizá más benévola, porque es más lenta. También puede ser muy destructiva a la larga, pero suele evolucionar a lo largo de los años. Entonces, como tienes muchos años para evolucionar, parece que es menos agresiva, aunque en sus fases terminales puede provocar tanta ceguera como una forma húmeda. Pero no es lo mismo quedarte ciego en un año que quedarte ciego en diez. Entonces, la forma húmeda ahora mismo es la forma que se busca más, se hace más el screening para tratar a los pacientes de manera precoz. O sea, el tratamiento va más enfocado a esta. La forma seca, no tenemos hoy en día un tratamiento realmente efectivo para ella. Lo único que podemos hacer es prevenirla un poco, enlentecerla o prevenir la progresión. La forma seca, la retina se seca o se hace una degeneración porque la retina se oxida. O sea, envejece porque se oxida. Todos envejecemos porque nos oxidamos. Entonces, el tratamiento que damos son antioxidantes. Los antioxidantes son unos complejos vitamínicos que lo que hacen es bajar un poquito la velocidad de oxidación del cuerpo. Tienen algunos productos que van más enfocados hacia la retina y este tipo de medicamentos es el que damos más en las formas secas. En las formas húmedas también se han dado, pero realmente donde tiene más eficiencia y eficacia es en las formas secas, porque no es barato, son medicamentos que tienen un coste, no están cubiertos por la sanidad pública y al final es una cuota todos los meses para el paciente. De todas formas, la alimentación también es importante. Sí, la alimentación es muy importante. Escuchando lo que está diciendo, algunos medicamentos que tienen vitaminas, pues... Claro. De hecho, cuando los pacientes vienen a la consulta y le das la información, normalmente damos un papelito con un dosier de qué alimentos son los que deben de intentar tomar. Si te lees el papelito este que damos en las consultas de los oftalmólogos, es la dieta mediterránea. Pescado azul, que tiene los ácidos omega-3, la luteína, las verduras como la col, como el calabacín, por ejemplo. Los frutos secos, que tienen vitamina D y tienen vitamina E. La vitamina C en la fruta. En fin, lo que es la dieta... No es una alimentación sana. Sí, sí, sí. La dieta mediterránea es lo que hay que hacer y tomar algún fruto seco. Y luego hay un producto, que es el resveratrol, que está ahora muy en boga porque es un antioxidante muy potente. Está en el pellejo de la uva tinta. ¿Ah, sí? Sí, es la copita de vino con moderación. Bueno, la uva como tal, te la copes. La uva tinta, incluso el arándano, que es negro, rojo, pues también tiene en su pellejo este producto. Yo creo que es un potente antioxidante. Bueno, bueno. Nos deben de quedar... Nada, nos quedan un par de minutos y yo quería saber si ha afectado mucho, muy brevemente. El COVID. Si no, otro día venimos para hablar exclusivamente de COVID y cómo ha afectado mucho el COVID en... El COVID, mira, por un lado lo que hemos comentado de que los pacientes vienen menos y luego la patología asociada a COVID, que la gente quiere saber qué da, la manifestación típica, típica del COVID con la infección son las conjuntivitis. Conjuntivitis vírica, a fin de cuentas, es un virus, pues es como una conjuntivitis vírica. No se diferencia mucho de otros virus. De hecho, nosotros en la consulta no podemos saber cuándo viene una conjuntivitis vírica si es COVID o no es COVID, salvo que el paciente te diga que es COVID. Claro. No es muy frecuente, entre un 3 y un 4% de los pacientes con COVID hacen conjuntivitis por COVID, tampoco es muy frecuente. ¿Se puede transmitir a través de la lágrima? Que es una pregunta. Se puede transmitir a través de la lágrima. No tiene, normalmente no hay muchos virus, no hay gran cantidad de virus en la lágrima, pero sí es una posible vía de contagio. Y luego otra de las cosas que está pasando con el COVID es el tema de las mascarillas. Las mascarillas están afectando ya de manera indirecta a los pacientes, porque todo el paciente que tenga algo de sequedad o algún tema de superficie de la lágrima, de la córnea, está teniendo sintomatología más agravada, porque el vapor que sale por arriba al respirar reseca los ojos, porque no es un ambiente normal. Y luego la propia mascarilla está dando muchas dermatitis, muchos problemas de eczema en el contorno palpebral y todo eso al final repercute en la secreción de la lágrima y en la función de la vía lágrima. Pues, interesantísimo, 3.000 preguntas más debo de tener pendientes. Pero es que lo que no tengo ya es tiempo, hemos llegado al final absoluto del programa. Es que se me ha hecho cortísimo, doctora, es que había muchas cosas que es un tema muy importante. Yo le invito a que vuelva a venir otro día, ajustaremos agendas y seguir hablando de todas estas patologías que tanto nos preocupan. Porque me ha quedado por saber, por ejemplo, que es la primera causa de ceguera, o la segunda o la tercera. Sí, pero ¿cuántas personas realmente se quedan ciegas? ¿Cuántos porcentajes hay? Pero todo eso lo dejamos para el próximo programa, porque hoy ya me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Darles las gracias a la doctora María José Crespo, que ya les he dicho que es jefe de sección de oftalmología del Hospital Infanta Leonor. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un placer. Y de ustedes me despido ya y, como siempre, recordándoles que no se les olvide que tienen que estar ahí, que si ustedes no están acompañándonos, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo.